El más veces campeón de Latinoamérica regresa al escenario internacional y si necesitas motivos para creer, escúchalos de la mano de sus protagonistas. Yo personalmente siento que esta es la mejor chance que hemos tenido. Y bueno, los tres latinos más que nada vuelven a estar en un stage internacional de wars. Y es la buena para nosotros porque el hecho de que sea la última es simplemente todo para nosotros, una razón entera para que una región completa tenga su última oportunidad de sonreír. Siento que Handel Tips es un rival fuerte para llegar a donde están. Y la verdad es que no hay equipos fáciles en un mundial. Creo que lo pueden hacer, confío ciegamente en ellos, en mi equipo. Si jugamos a nuestro estilo siempre vamos a poder lograrlo, siempre hay un porcentaje que se pueda lograr. Bueno, espero que todos nos vengan a apoyar. Queremos hacer que valga la pena que se le dan temprano. Independientemente del resultado que haga, siempre vamos a dar lo mejor a nosotros. Los veo ese día y espero que nos vayan a ver. Gracias. 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 Gracias.